El Instituto Carlos Grefg es una actividad que comenzamos en la Juan Iztapalapa hace 11 años. Es una actividad en donde traemos durante seis sábados a estudiantes de bachillerato y les tratamos de transmitir el gusto por las ciencias, por las ingenierías de una manera lúdica. Participan los cinco departamentos de la división, el departamento de física, el departamento de matemáticas, el departamento de ingeniería eléctrica, el departamento de procesos hidráulica y el departamento de química. Nos gustaría que vinieran y nos conocieran, que vieran cuál es la oferta educativa también que tiene la universidad y a la hora de que ellos pudieran decidir cuál es su vocación profesional, pudieran considerar a la ciencia como una posibilidad de vida. Bueno, esta es una universidad pública y todas nuestras actividades son totalmente gratuitas. Tenemos la página de Facebook del Instituto Grefg, tenemos una página web del Instituto Grefg, ahí pueden ver las bases o los alumnos que están obviamente invitados. Lo único que necesitamos es que tengan una pasión por las ciencias, que les guste la física, que les guste las matemáticas, que les guste alguna de las ciencias o de las ingenierías. Entonces, no tiene costo, los seis sábados se pueden informar a través de estos medios Facebook, Bacina Web. Este año, aunque la mayoría de las actividades van a ser presenciales, también estamos preparando un grupo que sea de manera virtual. ¿Por qué no queremos hacer así? Porque en el pasado hemos tenido estudiantes de otros estados de la República. Y no solamente de otros estados de la República, sino de otros países. Y entonces, esto es una riqueza que se le ha dado al Instituto, tener alumnos de otras latitudes y por lo tanto en esta edición también tendremos un grupo virtual. Así es que si tú no vives en la área metropolitana o en la Ciudad de México, pero estás interesado por la ciencia, también puedes participar en este instituto de manera virtual. ¡Gracias!